¡Hola amigos de YouTube! Les habla FIFANCISCO y aquí estamos en un nuevo video y a esta vez les voy a traer el quinto episodio de la Liga de las Estrellas, hace mucho no lo traigo, hace que desde como tres meses, desde febrero no he subido video de esto, pero espero que lo recuerden, que analicen, pueden mirar los videos anteriores y pues de ver de que trata todo esto, pues porque tenemos los mejores equipos del mundo en una sociedad, la Liga y además en sus cuatro divisiones inferiores, digamos, porque es la Liga Barclays, entonces he traído los mejores equipos del mundo a esta Liga, díganme de una vez si quieren que siga haciendo ese tipo de videos, si quieren que traiga un nuevo juego o una nueva serie, díganme qué tipo de videos quieren para el canal, pues últimamente ya pues tengo más tiempo y voy a subir mejor contenido, mejores videos o pues eso es lo que quiero hacer. Y para el día de hoy tendremos partido contra el Club de Brujas y no sé quiénes serán los otros dos rivales, voy a hacer tres partidos, díganme si quieren que haga dos partidos, no sé, también en los comentarios. Y pues vamos a empezar muchachos, enfrentemos al Club de Brujas, esta es la alineación que tenemos para el día de hoy y pues no tengo nada más que decirles. Esto es todo, esto es todo, el Deporte Stolima, mejor dicho, es que es el equipo de mi vida, el mejor equipo para mí del mundo, no me enteras, pues no es que sea el mejor del mundo, pero es el equipo que yo amo y el que yo apoyo, ¿no? Vamos a jugar partido. Bueno y aquí estamos en el World Stadium del Club de Brujas versus el Deporte Stolima, el club de brujas que tiene a José Izquierdo, el colombiano, el compatriota nuestro muchachos. Ahora, para los que preguntan en qué dificultad jugamos, pues jugamos siempre en legendario, en el primer capítulo lo pueden ver, igual al empezar cada partido también se puede ver que es legendario. Y pues vamos a empezar aquí en la Liga de las Estrellas que tenemos dos partidos, uno ganado, uno empatado, Mar, que tal nos va de visitante en este partido y pues a comentar muchachos, es lo que se dijo en el video. Bueno, recupera a Brandt, recupera a Brandt, la toca aquí para Mateus Pereira, este crack que corre y corre por sector izquierdo, viene Duarte, uy se hace la jugada del año, la jugada del año, toca aquí el cemento, Gabriel, dispara, goooool. Pero claro que sí muchachos, aquí vamos a hacer el baile del caballo y celebramos el uno por cero que le estamos marcando aquí al Club de Brujas. El Deporte Stolima marca el primero del partido muchachos, Gabriel, que jugada la que se hizo Mateus Pereira, aquí como pueden ver se repite y toma para adentro, para el fondo de las redes. Tenemos el uno por cero y es que el Tolima está imparable, así sea, yo vienen desde el Walt Stadium, les comenta el gran Fifa Ancisco muchachos, suscríbanse por ese gol. Tenle like, pero pide, qué hermoso es el fútbol. Dos goles en la barclas y lo dice Joel Silva, tú tranquilo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 dispara, ay marica, nos marcan, nos marcan muchachos. El arquero no había alcanzado a llegar y por ponerme a molestar, si ven, es por eso que nunca se confíen muchachos. Ay, mucha hueva. Ay, no me lo puedo creer. Ay, es que íbamos ganando muchachos. Uno a uno nos marcan desde el Walt Stadium, les comenta el gran Fifa Ancisco. Bueno, pero vamos a remontar porque yo ya les he demostrado cómo he podido remontar. Ya vi, nos marcan el 45, no pasa nada. Menos mal tenemos a estos cracks delanteros. Andrés Silva, como lo pueden ver. Y bueno, se acaba la primera parte, un partido complejo. Ellos han tenido llegadas, nosotros también. Está lloviendo aquí en el Walt Stadium. No sé cómo me pronuncia muy bien. Aquí está Abdoulaye Diaby. Mucho crack, dos tiros, un gol. Y pues muchachos, no sé, no sé, no sé. Vamos a intentar seguir jugando bien la segunda parte. Y pues que ruede la pelota, muchachos. La tiene Gabriel. Gabriel, eh, la pierde, es que la pierde. Diaby toca aquí para Rafael Lop. Rafael Lop para Diaby. Ahí, ay, Dios mío, que es que van a llegar. Viene Diaby, Dios mío. Manda un centro. Y marca, es que marca Vanakén. Eh, muchachos, nos marcan el 2 a 1. Es del Walt Stadium aquí. Hace la celebración un poco peculiar. Es que no me las creo, lo bien. No me las creo, es que... ¿Por qué pasa esto? Ah, yo fui a cubrir el de atrás y dejé el Vanakén solo. Ni ahí tenemos. No, muchachos, ahora sí que nos tocó remontar. Nos habían empatado y ahora sí nos toca remontar. Pero bueno, yo soy Fifancesco y es que intentaremos remontar, muchachos. La tiene Gabriel. La tiene Gabriel. Gabriel toca aquí para Andrés Silva. Andrés Silva para Brandt. Viene Brandt. Se prepara, Brandt. Dispara. Ay, pola de miércoles. Viene Andrés Ibargüen. Hace la jugada del siglo. La jugada del siglo. ¿Para quién? Para Gabriel. Para el nuevo segundo. Para el segundo. Disparar y la manda al fondo. Claro que sí. Vamos, Gabriel. El número 31. El Deportes Tolima. Es que el Deportes Tolima marca. Porque marca. Aquí tenemos. Qué gran jugada. La jugada del siglo. Le dije. Andrés Ibargüen se la pasó aquí a Gabriel. Gabriel se sacó a uno. Que es que lo seguía hasta en el Instagram, muchachos. Mire cómo los seguía. Y no se la pudo quitar. Y para el fondo de las redes. Este Gabriel. Que es que qué crack. El número 31. El Deportes Tolima. El club de Brujas tiene dos. El Deportes Tolima tiene dos. Les comenté desde el Wall Street. Un gran FIFA Francisco, muchachos. Tres goles en la Barclays Premier League. La tiene Book. ¿Quién fue ese? No vi bien. Pero nos marcó. Qué golazo tan. Qué golazo, ¿no? Para qué. Ahí tienen la repetición, muchachos. Nada que hacer. No están narrando. Ah, cómo nos va a hacer Quero. Nos falta entrenar al arquero. Nos falta entrenar al arquero porque pasan cosas como estas. Eso no puede volver a pasar. Qué gol tan áspero. Qué gol áspero. Es como chévere. Tan genial. Tan exitoso. La tiene que leche con el número 32. Viene. Se mete. Y no, 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 no. Se acaba el partido, muchachos. Es que perdemos. Perdemos tres a dos. Bueno, se intentará mejorar en el próximo partido. Está lloviendo. Es que hoy no era nuestro día. Decepcionamos a todos. Pero no pasa nada. Vamos a ver qué pasa en el siguiente partido. Entrenamos un poco a los jugadores. Y pues, como pueden ver, Gabriel llegó a 77 de media. Increíble. Díganme si quieren que haga un tutorial de cómo entrenar jugadores para que sean todos a mal comiento de Fifa Francisco. Pues, ni tan mal. Porque voy de décimo, muchachos. Y nos toca con el Santos de Brasil aquí. Así que esperemos qué tal nos va. Bueno, nos toca contra el Santos de Brasil. Vamos a jugar de locales. Vamos a ver qué tal nos va. El Santos va de 11. Nosotros vamos de décimos. Y pues, vamos a ver qué tal nos va, ¿no, muchachos? Bueno, muchachos. Bueno, bueno. Aquí estamos desde el Manuel Murillo Toro. Deporte Solima versus el Santos de Brasil. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos, Tolimita. Vamos, que te quiero ver ganar. Salsa, Nilsson. Este es el equipo en el que jugaba Gabriel. Así que esperamos la ley del Edson Weybanio para Nilsson. Dispara. Y es que nos marca por esa parte del arco. Es increíble. Es increíble que ya empecemos perdiendo el partido. Minuto 3.27. Y pues, no, muchachos. No me las creo. Es que... Ay, Dios mío. Nos marcan. Nos marcan. Paqueo que fue un golazo, pero... Necesitamos como que remodelar ese arquero que no nos está sirviendo para nada Joel Silva. Bueno, bueno. Ánimos, ánimos. Sacamos. La tiene Andrés Silva. Andrés. Gabriel. Dios mío, Gabriel. Dispara. Ay. Y que entra, muchachos. Pereira con el número 17. Que es que ese es el siempre que... Tiene, dispara y gol. Gol. Gol de Mateus Pereira. Empatamos aquí en el Manuel Murillo Toro. Hacemos el baile del callo que este siempre celebramos con este baile porque es que estamos felices. Y es que marcamos el 1-1. Empatamos desde el Manuel Murillo Toro. Les comenta. FIFANCISCO. Claro que sí. Como lo dejamos botado. Es que él nos seguía hasta en el Twitter, muchachos. Qué golazo. Like por el gol. Like por el gol, muchachos. Fijano aquí con Andrés Silva. La tiene Julian Brandt. Se lo lleva. Se lo lleva al rival. Va a disparar y gol. Gol. Del deporte. Esto le van a ir a celebrar con los compañeros, con los suplentes del partido. Aquí celebramos. Julian Brandt marca con el número 30. Tal que lleva en la espalda, muchachos. En el Manuel Murillo Toro se remonta. Se remonta el partido. El Tolima tiene 2. El Santos de Brasil tiene 0. Les comenta FIFANCISCO con el alma. Es que levántate, Tolimense, y celébralo. Como lo dice el narrador de multitudes que tenemos aquí en esta hermosa ciudad de Ibagué, muchachos. Con el número 30. Pero qué golazo. Qué golazo. Bueno, tenemos el 2-1. Remontamos, muchachos. Queremos muchos más goles. Así que vamos por más goles. Vamos por más goles. Pero y se acaba la primera parte, muchachos. Tenemos el 2-1. Logramos remontar porque ellos nos habían marcado en el minuto 3. Pero miren. Aquí estamos como siempre remontando en el Manuel Murillo Toro. Vamos a ir por los 3 puntos. Y se viene la segunda parte. Entra Lucas Toro. Sale Renato. Y que ruede la pelota. Aquí en el Manuel Murillo Toro. De la ciudad de Ibagué. Hubanio. Uy, uy. Quedó solo Lucas Toro. No. Ay. ¿Para qué te trae? Nos fuimos para la B. No. 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 Estamos en la B. Estamos en la B. No. 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 Iría el Santos. No, muchachos. Esto es un ejemplo de cómo no pegarle a una pelota sin arquero. Ya todo vencido. Allí en Chiquiño. Chiquiño se la manda al sector izquierdo para Seca. Seca manda un centro. No. No. Gol de Gabriel, muchachos. Ay, Dios mío. Tenemos el 2-2 desde el Manuel Murillo Toro. No. Es que gol tan culo a lo bien. No, muchachos. Miren, miren. Ahí está la repetición. Manda un centro a este man. Ay, Danovis. ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no fuiste? No entiendo. No entiendo qué pasó ahí. La cabezo. La cabezo. Buena. Vamos a intentar remontar otra vez. Vamos a intentar, pues, ganar. Porque remontar no. Espera a Gabriel. Se la pasa a Kelechi. Kelechi. Y Nacho. Y... Vladimir. Nadie. El número 11. Andrés Ibargüen. Se saca. Uf, la jugada del ciclo. La tiene Andrés Ibargüen. La tiene Andrés Ibargüen. Se saca de todo. La manda. Y gol. Gol de Marco Díos. Claro que sí. El número 18. El Deportes Tolima. El gran Marco Pérez. Marquito Pérez. Marca el 3-2. Minuto 89. Increíble. Último minuto. Para darnos la victoria. El gran Marco Pérez. Muchachos. Con el número 18. Estaba de suplente. Lo metimos a jugar. Siempre que lo metemos a jugar. Marca. Y aquí Marco. En el estadio. Manuel Murillo Toro. 3-2. Tiene el Deportes Tolima. Versus el Santos de Brasil. Les comenta. FIFANCISCO. Dos goles en la Barclays. Premier League. Claro que sí. Marco Pérez. Se acaba el partido. Se acaba. Y ganamos. Este partido sí lo ganamos. El anterior lo perdimos. Y bueno. 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 Vamos a ver contra quién nos toca. Bueno muchachos. Creo que nos tocó fichar a Martin Odegaard. Aquí lo vamos a fichar. Por 2.500.000 euros. Y aceptamos. Pero. Pero. Pero ya muchachos. Lo hemos fichado. Última hora de transferencias. No contratamos a más jugadores. Vamos a mirar equipos importantes como Real Madrid. Gastó 9.000.000. Y perdió pues 48.000.000 en compras. Y pues ventas. Ahí está Odegaard. Que fue el que nosotros lo compramos. Y vamos a mirar al Deportes Tolima. ¿Dónde está el Deportes Tolima? El Deportes Tolima gastó 38.000.000. Los gastamos en todos estos jugadores cracks. Y vendimos a Serpa, Bando, Let's Quest y Figueredo muchachos. El Barcelona hizo estas contrataciones. Lo pueden pausar. Y pues vendió a Samper y a Alba. Vamos a ver contra qué equipo nos toca ahora sí otra vez de nuevo. Vamos a ver contra quién nos toca. Están gastados en el último día de transferencias 63.000.000 de euros. No fue mucho pues comparado con otras veces ¿no? Bueno muchachos aquí miramos en las noticias. Fif Francisco es un hombre buscado. Nos ofrecen selección internacional de Sudáfrica. Pero rechazamos. Yo solo soy Colombia papá. Muchachos terminamos de entrenar a estos jóvenes. Y Bran ascendió a 76. Es que la clave está en entrenar a los jóvenes jugadores. Pues para que crezcan demasiado. Bueno muchachos nos va contra el Oporto. Está de quinto en la tabla. Nosotros vamos de octavos. Si ganamos pues probablemente tendremos 10 puntos. Estamos a 3 puntos del segundo. A 5 puntos del primero que es Bayern de Múnich. Que ha ganado todos los partidos. Es el único equipo que lo ha hecho. Y aquí está en la tabla de posiciones. Vamos a ver si le ganamos al Oporto con Andrés Silva. Que es el ex-Porto. Vamos a ver si logramos hacer la ley del ex. Vamos a continuar. Aquí estamos desde el estadio de las Arters. El FC Porto versus el Deportes de Lima. Vamos a ver que tal nos va en este partido. Está lloviendo. Va a debutar el crack Odegaard. Martin Odegaard. Vamos a ver si les podremos ganar. Viene, viene Osvaldo con la número 10. Y Joel Silva a la taja. Y otra vez. Bueno despejamos, despejamos. Y él con el 31, el brasilero. Con la camiseta número 31. Puede ser el primero. Puede ser el primero. Y no. Se acaba la primera parte. Una primera parte muy... Muy... Pues muy llegada por el Porto. El Porto llegó bastantes veces. Se me olvidó la palabra en este momento. Aquí están los otros resultados. Pero vamos a ver si podemos marcar un gol. Por lo menos para guiarnos la victoria. Aquí se juega y se rueda la pelota. En la segunda parte la tiene Matheus Pereira. La toca aquí para Guillén. Para Gabriel. Gabriel con Andrés Ibargüen. Viene Andrés Ibargüen. Barres para Marco Pérez. Pérez para Kelechi y Heinacho. Viene Marco Pérez. Marco Pérez. Todo va con Kelechi y Heinacho. Viene. Número 32. Banda en centro. Dispara y gol. Gol de Gabriel. Con el número 31. Minuto 72. El Tolima marca con estos cambios que acaba de hacer. Marco Pérez. Se la pasó a Kelechi y Heinacho. Y aquí al fondo hizo el pase de la muerte. Y Gabriel estaba muy atento. El Tolima tiene 1. El Porto 0. Comenta Fifa, Francisco. Pero es que vamos y vamos por más. Número 31. Gabriel. 4 goles en la barca. Yo creo que está siendo uno de los goleadores del torneo. No sé. Pero por el momento es el goleador del Deportes, Tolima. La Jun la tiene Braimi. Braimi manda un centro. Uy. Nos salvamos. Nos salvamos. Mandan otro centro. Y nada, nada. No pasa nada. Es que están mandando muchos centros. Jesús Corona. Manda un centro. Dispara y nos salvamos. Siguen y siguen cayendo centros, muchachos. Marco Pérez con el número 18. ¿Qué hará este crack del Tolima? Lo tumban y hay penalti. Penalti tumban a Marco Dios con el número 18. Este crack que siempre entra al final del partido. Hace las espectaculares jugadas. Hace burla la defensa rival y vean. Tenemos penalti. ¿Quién le va a pegar? Gabriel. Gabriel se prepara. Va a disparar. Y la ataja. La ataja muslera en el porto. Dios mío. Increíble. Increíble, muchachos. Yo creí que ya vamos a quedar ahí. Miren, aquí está la repetición. Manda y alcanza a sacarle el arquero. La tiene Huacar. Dispara. André. Nada, nada, nada. Voten esto, voten esto. Con gol de Gabriel tuvimos la oportunidad de estar por dos arriba en el marcador. Pero pues Gabriel le atajaron el penalti. Y no pasa nada. Muslera que lo atajó realmente bastante crack. Vamos a avanzar. Y el capítulo de hoy pues termina aquí yo creo. Ya no más partidos. Contratamos a Odegaard. Ganamos dos de los tres partidos. Perdimos uno. Vamos a dar la tabla de posiciones antes de irnos. Obviamente. Miramos otras ligas. Nos vamos a Inglaterra. Arabia Saudita. La la. Aquí está la liga de Inglaterra. La Barclays. Aquí estamos. Vamos de cuartos después de esa victoria. Yo sabía. Tendríamos 10 puntos. Tenemos 9 goles a favor. 2 en contra. Somos el equipo con menos goles en contra. Igual que el Juventus. La Juve. Tenemos una buena diferencia de gol. Somos los terceros o los segundos. Se ven con diferencia de gol. Detrás de nosotros está el Barcelona. El Borussia. Mejor dicho, muchachos. Aquí está la FL Championship. Que también están los mejores. El Valenciano de primero. En la Fútbol League One va el Sao Paulo. Esta es nuestra, digamos, de toda la Inglaterra. Primera, segunda, tercera y cuarta edición. Fútbol League One. Y la Fútbol League Two va el Everton de primero. Y de último de todos va el Portsmouth, muchachos. Con 24 puntos. Espero que les haya gustado mucho el capítulo de hoy. No sé cuánto haya tardado. Pues creo que ha sido un poco largo debido a los tres partidos. Díganme si quieren que siga tres o dos partidos. No sé. Además, muestro los entrenamientos. Muestro algunas noticias. Díganme qué más quiere que traiga el canal. No sé si traeré el nuevo juego que salió que se llama YouTuber's Life. Que es un juego de cómo ser un YouTuber. Es bastante chévere. Es bastante novedoso. No sé si les gusta y pues no. No es nada más por hoy, muchachos. Díganme si quieren que siga trayendo este modo carrera. El modo carrera con el Deporte Solima en la Liga de las Estrellas. Recuerden que les habló Fifancisco. Me pueden seguir en las redes sociales en arroba. Fifancisco en Instagram. En Twitter. Me pueden seguir en Snapchat. Que estoy bastante motivado en el Snapchat. Para que vean todo lo que hago en el día a día. En el transcurso del día. Y pues no sería nada más. Recuerden suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.